¡CariTips! Camarones y un recipiente con agua, es lo único que vamos a necesitar Y bueno, nuestro cuchillito, ¿verdad? Esto los meto aquí en el agüita una vez que los limpie Para quitarles todo, están como un poquito babositos Entonces, bueno, pues vamos a quitárselos Primero que nada, pues vamos a agarrar nuestro camaroncito Y le vamos a quitar la cabecita, fíjense Una vez que le quitamos la cabecita Le vamos a quitar también las escamas o la pielecita Miren, así está Yo sé que mucha gente ya se sabe este procedimiento Pero hay mucha otra que no De verdad, cuando uno está muy joven O empieza como a... En estas cosas de la cocina Cree que es fácil y de repente Pues no sabemos muy bien La última escamita la jalamos con todo y colita A mí me gusta jalarla con todo y colita Ahí está, porque hay gente que le deja la colita esta durita para agarrarlos Pero no, yo no, porque además va a ser aguachile Y se va a poner todo en la galletita o en la tostadita Entonces, bueno, yo prefiero quitarle todo Las patitas, también la colita, todo Para que cuando ya lo pongas en tu galletita Pues te lo puedas comer todo completamente Entonces ya le quitamos todas, todas, todas las... Las, este... ¿Cómo se llama? Las patitas, el caparazóncito, todo Y miren, fíjate Aquí desde aquí Ya se le está viendo aquí abajito Que tiene el intestino ¿Me vieron? Desde aquí abajito aquí lo tiene Es la típica venita que se le saca Y pues es el intestino Entonces sí hay que sacársela Porque lo que tiene es popochita Entonces vamos a quitarle todas las venitas Fíjense Lo vamos a cortar aquí arribita En el lomito Primero Y fíjense la venota que salió ¿Eh? Está enorme ¿Ok? Y yo a mí me gusta todavía Seguir más abajo Ir cortando Precisamente porque A mí me gusta también quitarle esa venita Yo he visto gente que nada más le quita como la La venita de arriba Y ya Pero A mí me gusta abrirlos bien, bien, bien Y quitarle Esa venita Y quitarle también la de abajito ¿Ok? Hace ratito El segundo camaroncito que abrí La venita de arriba no la tenía Y yo creo más bien que no había comido mucho Miren ¿Ya vieron? Entonces le vamos a quitar la venita de arriba Y la venita de abajo Yo no sé por qué hay gente que nada más le quita la venita de arriba Pero Me supongo que esa es La que Consideran ellos que tienen la popochita Pero Ahí está, miren que bonito Pero Pues yo le quito todas Entonces Los voy a dejar aquí en agua Ahorita nada más se los estoy encuidando para que vean Ustedes como quedan Lo abrieron Lo hacen así Y ya no van a encontrarle venita ni arriba ni abajo ¿Ok? Y pues ya este Ya saben que en el agua chile Pues vamos a pasar a A hacerlos con Con limoncito Esto y eso La comida en realidad No se cuece al 100% Cuando le ponemos limoncito Pero pues así es como comemos Aquí por lo menos En donde yo conozco en mi ciudad El agua chile Claro que podemos comer el camarón en caldo ya cocido O en ¿Cómo se llama? En cóctel Todo eso Que ya es un camarón cocido Pero Para el agua chile Pues nosotros estilamos Comerlo así Nada más En crudo Y coserlo un poquito Con el limón Si no pueden comer Este Cosas crudas Pues lo pueden hacer también Con camarón cocido No hay ningún problema Pero Creo que si El sabor Si les cambia Bastantito Aunque claro Así cuando está Al natural Si es un poquito más de trabajo Le estarlos pelando Y Y quitando la venita Porque el camarón Que te venden precocido Déjame decirte Que le dejan la La este La venita Yo sé que van a decir Bueno es que está cocido Y pues ya se le coció también Lo que Que puede tener de popochitas Esto ¿No? Y tienen razón Pues lo que comen los camaroncitos Serán cosas ahí Del mar Pero Eh Cuando se lo van a comer ya Ya en crudo Como es este caso Pues sí Quitarle Totalmente la venita Miren Por ejemplo Este La venita de arriba La tenía un poquito Aquí al ladito Y yo creo que Este tampoco había comido mucho Porque como vieron No le está saliendo La vena de arriba Pero Le está saliendo La venita de abajo Ok Espero que Les sirva mucho Espero haberles explicado Muy bien Y Miren ahí salió Cuídense Nosotros Para la próxima Bye Bye No le está saliendo Gracias.